Música Había una vez un dios que no estaba solo. Una mañana bajó al campo y vio una yunta uncida que hará basurcos muy rectos. La tierra era morena y sutil. Él se inclinó para sembrarla y en ese momento levantóse vientecillo y la nube voló. Como quien no tiene tiempo puesto que la hora del rocío ya había pasado. Mezcló sangre y tierra e hizo un amasijo, lo redondeó entre las yemas. Por eso el amasijo tomó forma y luego de mirarse y reconocerse en su hacedor, respiró y se echó a andar. Al poco se perdió. Había una vez un dios que no estaba solo. Música Música